Muy buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien. Es un placer de nuevo compartir con ustedes el proyecto de Universidad Nómada. Hoy vamos a hablar de la historia de Colombia desde el gobierno de Mariano Ospina Pérez hasta el Frente Nacional. Obviamente vamos a separar como capítulo aparte el magnicidio perpetrado contra Jorge Eliezer Gaitán, algo que inexorablemente partió la historia de Colombia en dos. Y como es costumbre, vamos a estar muy pendientes de los comentarios y de las preguntas que tengan ustedes. Y también agradecemos que nos ayuden a difundir este video. Al final de la grabación voy a ponerlo público para que lo puedan compartir con sus contactos. La vez pasada habíamos hablado un poco de esa mini hegemonía liberal. Hablamos del gobierno de Olaya Herrera, de los dos gobiernos de Alfonso López Pumarejo. También hablamos un poco de cómo termina renunciando López Pumarejo y de cómo se creó esa rivalidad entre Eduardo Santos y López Pumarejo y a su vez también de cómo las crisis internacionales afectaron inexorablemente toda la economía colombiana. En especial porque nuestra economía ya no era petrolera, perdón, ya no era minera, sino cafetera. Y ya en este momento vemos que es más petrolera que cualquier otra cosa. Bueno, lo primero que quiero que hablemos es de cuáles preguntas vamos a responder hoy en este curso de Historia Colombia. La primera pregunta que vamos a responder es cuáles fueron los aspectos más importantes del gobierno de Mariano Ospina Pérez y obviamente cuáles son las cuatro hipótesis que hay del magnicidio perpetrado contra Jorge Lézer Gaitán. Otra pregunta importante es la asociada con el gobierno de Laureano Gómez. ¿Por qué la violencia se quintuplicó en el gobierno de Laureano Gómez? ¿Por qué Rojas Pinilla decide darle un golpe de Estado a este señor Laureano Gómez que tenía como encargado de la presidencia al señor Roberto Urdaneta y cómo en estos cuatro años en Rojas Pinilla tiene unos aciertos pero también tiene algunos lunares que hacen que su gobierno también haya sido considerado dictatorial y llamado por algunas personas como dicta blanda porque en algunos aspectos fue muy blando y en otros aspectos en Rojas Pinilla fue un dictador. Y por último cómo después de ese gobierno de la Junta Militar se llega al Frente Nacional que sería el tema de la próxima clase. Lo primero que quiero que reflexionemos es el tema de Mariano Ospina Pérez cómo fue ese proceso electoral que le dio la presidencia. Recordemos que Mariano Ospina Pérez ganó la presidencia con 564.661 votos una votación buena para la época y recordemos que compitió la presidencia con Turbay y con Jorge Eliezer Gaitán y muchos hacían cálculos electorales o sea si Turbay y Gaitán se hubieran unido juntando esos votos hubiesen derrotado al señor Mariano Ospina Pérez pero ustedes saben que la política electoral no siempre funciona así. No es tan fácil decir que bueno es como que Petro y Fajardo juntan los votos derrotan a Duque eso no es así porque no todos los de Fajardo van a votar por Petro y así no todos los de Turbay iban a votar por Gaitán o no todos los de Gaitán iban a votar por Turbay. El hecho fue que esta división interna del partido liberal le volvió a dar la presidencia a los conservadores tras estos 16 años en donde los gobiernos liberales habían recuperado el poder y se habían logrado algunos cambios como por ejemplo el tema de que las mujeres podían ser bachilleres después de este gobierno de Enrique Ola Herrera y ya en el gobierno de Eduardo Santos las mujeres podían ser profesionales a partir de 1940 en Colombia y esto vamos a profundizarlo ahora cuando hablemos del tema final que es el voto femenino Gaitán saca 356.995 votos contra 438.225 de Turbay y contra 564.661 de Mariano Ospina Pérez y así los conservadores demostraron estar más unidos en la figura del ingeniero Mariano Ospina Pérez y el liberalismo pagó cara esa separación entre Turbay y Gaitán porque de estar juntos y de estar unificados como los conservadores probablemente los liberales hubiesen mantenido el poder como había pasado en los últimos 16 años ¿Qué podemos decir de este señor Mariano Ospina Pérez? Es un delfín un tipo con bastante dinero es ingeniero es magister de ciencia graduado en Bélgica y antes de ser presidente pues tuvo algunos cargos importantes el tipo inicialmente fue superintendente del ferrocarril de Antioquia también fue rector de la Escuela Nacional de Minas que hoy día le pertenece a la Universidad Nacional de Colombia el señor también tuvo el cargo de ministro de obras públicas también fue senador al igual que fue gerente de la Federación Nacional de Cafeteros pueden ver que el señor tenía una experiencia académica y administrativa interesante y luego cuando el tipo llega a la presidencia no le va tan mal porque el tipo construye dos mil trescientos setenta y siete kilómetros de carreteras construye veintiún puentes como buen ingeniero que era al igual que el tipo manda construir variantes férreas en más de cien kilómetros y también es importante recordar que en mil novecientos cuarenta y siete cuando ya estaba a puertas de cumplir su primer año de gobierno desarrolla el proyecto de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil una entidad bastante importante en el país al igual que también tiene un proyecto de carbón que es Paz del Río que es una siderúrgica muy importante porque no solamente es el tema del carbón sino también del hierro y de las reservas de caliza por otro lado pues el señor también tiene una hidroeléctrica muy importante que él apoya en su gobierno que es la represa del Cisga y ya pues en el caso de Antioquia está el Río Grande que es una central eléctrica muy importante en el caso de Caldas está Balsora en el caso del Valle está Anchicayá y en el caso de Santander está Lebrija otro de los aportes del señor Mariano Ospina Pérez lo podemos encontrar en su creación del Instituto Nacional de Aguas y Fomento Eléctrico que también funcionó como canal de irrigación del río Recio en lugares como Armero Líbano Venadillo Ambalema y Lérida pero en donde empezó el primer lunar de este presidente Mariano Ospina Pérez que gobernó Colombia entre 1946 y 1950 su primer lunar tiene que ver con la forma como él favorecía las multinacionales por encima de la misma industria nacional algo muy común en gran parte de nuestros presidentes este señor hizo lo que los economistas llamarían la curva de Laffer que es hacerle exenciones tributarias a las grandes multinacionales especialmente petroleras y obviamente de los Estados Unidos de América y acá evidenció que su política claramente estaba alineada con esta serie de grandes compañías y por otro lado también el señor Mariano Ospina Pérez hizo una reducción de cánones por hectáreas que estaban en concesión y otra cosa es que hay un decreto muy importante en esta primera parte del gobierno del señor Mariano Ospina Pérez que es el decreto 805 de 1947 con el cual tumbó la ley 14 de 1923 esta ley es la que le quita el subsuelo a Colombia y a partir de acá y también se mantiene en el gobierno de Laureano Gómez Castro y en otros gobiernos el subsuelo colombiano le pertenece a empresas multinacionales de los Estados Unidos de América y por otro lado en este gobierno también se establece la ley 135 ya de 1948 con la que se funda una empresa muy importante para el país que es Ecopetrol otra cosa interesante que en este gobierno del señor Mariano Ospina Pérez se mantiene la famosa ley 100 una ley que ya habíamos hablado de ella cuando estamos estudiando la primera presidencia y también la segunda de Alfonso López Pumarejo esta ley sabemos que tiene que ver con el tema agrario no es la ley 100 de la época nuestra de la época de la privatización de la salud sino que esta ley 100 es la que se utiliza para apoyar la colonización de tierras para desestimular la parcelación de haciendas y para fomentar el fenómeno ya mencionado en otrora de la aparcería también hay un decreto muy importante que es el 1483 que es de 1949 con el cual se crea el instituto de parcelaciones de colonización y de defensa forestal en la república de colombia hay otra cosa muy curiosa que sucede en estos cuatro años del gobierno del señor mariano espina perez que se da el incremento del número de propietarios rurales lo que llamaríamos hacendados o terratenientes y otra cosa curiosa es que colombia pues tuvo una gran injerencia internacional sobre todo con el informe currie que es un informe de 30 capítulos y que tiene más de 700 páginas y allí pues realmente colombia entra en ese paradigma del crecimiento económico algo que hemos discutido en otras ocasiones la gran diferencia que hay entre crecimiento y desarrollo económico el crecimiento no le interesa lo per cápita o no le interesa el capital por persona le interesa es los indicadores en general por eso el crecimiento económico no mide la desigualdad de los países el desarrollo económico si se interesa en el desarrollo humano y también en el producto interno bruto per cápita el otro se interesa solamente o básicamente en el producto interno general por eso una de las trampas discursivas que no solamente hemos visto en estos gobiernos como el de Mariano Espina Pérez Laureano Gómez Castro sino también en gobiernos más recientes como el de Álvaro Uribe Vélez que se habla mucho de crecimiento económico pero crecimiento económico para quién para las multinacionales para las grandes empresas de lo más rico de Colombia o para quién porque el crecimiento económico no tiene nada que ver con el tema de Gini porque el indicador Gini realmente sí mide la desigualdad económica entre los países y Colombia sabemos que es uno de los países más desiguales del mundo esto no lo estamos inventando esto lo vimos en la época de Uribe más que todo cuando Brasil era el país más desigual de América y Colombia le quitó el primer puesto a Brasil en ese segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez entonces me parece que acá es cuando se da el tema del conocido BIRF con el que tapaban el tema del crecimiento con un supuesto desarrollo y acá es cuando Colombia empieza a aumentar realmente ese tema de la deuda externa sabemos que Colombia queda sometido a lo que en ese momento se llamaba el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento también sometido a disposiciones del Banco de la República y obviamente con un enfoque totalmente agroindustrial que favorece multinacionales y hoy día pues seguimos en esa dependencia con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial y con la OCDE con la UNESCO entre otras organizaciones que hacen parte de ese imperialismo económico y también cultural y educativo ¿qué pasa acá? que a pesar de ser una época conservadora Mariano Ospina Pérez no se caracterizó por ser un dictador o sea el tipo era muy técnico era muy tecnócrata también se puede decir era un conservador de esos que favorece multinacionales pero no era un conservador de los que mataba liberales o de los que oprimía a las minorías era un conservador más disimulado sin embargo también hay que considerar que iniciaba una nueva guerra ya se había acabado la segunda guerra mundial e iniciaba la guerra fría y ya se estaban empezando a perfilar los nuevos rivales la unión soviética contra los estados unidos de américa y en ese momento una de las estrategias para atacar a los enemigos era llamarlos comunistas y por otro lado también llamarles fascistas les pongo el ejemplo de Jorge Eliezer Gaitán los liberales que eran no gaitanistas o antigaitanistas lo llamaban fascista aprovechándose de ese paso que Gaitán tuvo por Italia mientras que los conservadores de corte Laureano Gómez más que de corte Gilberto Alzata Vendaño o más que de corte Mariano Espina Pérez los conservadores laureanistas tildaban a Gaitán de ser comunista y que Gaitán representaba los intereses oscuros de la unión de repúblicas socialistas soviéticas y acá hay que analizar un tema muy interesante que es lo que representaba Laureano Gómez Castro la vez pasada habíamos hablado un poco de él diciendo que Laureano Gómez trató de tumbar a Marco Fidel Suárez siendo también del partido conservador Marco Fidel y también en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo Laureano Gómez Castro también trató de tumbarlo así que era un tipo que tenía todo para ser un buen dictador porque era golpista era radical católico y en el marco de la segunda guerra mundial Laureano Gómez Castro era nazi literalmente simpatizante de la Alemania nazi tanto es así que Laureano Gómez se tiene que ir del país se tiene que exiliar en Brasil en Ecuador no sólo porque trató de darle un golpe de estado Alfonso López Pumarejo sino porque era un claro simpatizante de los nazis pero ya cuando los nazis quedan derrotados en la segunda guerra mundial Laureano Gómez regresa al país con el rabo entre las patas y el tipo abiertamente declara que los enemigos ahora son los comunistas y pareciera que se aprovecha de la mala memoria de la gente porque mucha gente sabe que Laureano Gómez estaba con los nazis y que había una gran alianza entre los nazis y el Vaticano los nazis y la iglesia católica los fascistas y la iglesia católica los franquistas y la iglesia católica tanto es así que el libro racista llamado Mi lucha de Hitler jamás estuvo en el índice de libros prohibidos de la iglesia católica ¿por qué? porque la ideología nazi no reñía para nada con la iglesia católica y ambas ideologías la nazi y la católica son abiertamente anticomunistas porque asociaban el comunismo chino y el comunismo soviético como ateos Laureano se cambia de bando pero no es porque se vuelva comunista Laureano Gómez se vuelve pro norteamericano y ahorita hablaremos por qué y daremos los argumentos de por qué si Mariano Ospina Pérez era muy condescendiente con los Estados Unidos de América Laureano Gómez Castro lo era mucho más así que ¿cuál es el mayor lunar del gobierno de Mariano Ospina Pérez? el magnicidio perpetrado el 9 de abril de 1948 contra el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán ahora ahora ya entremos en ese tema para que redondiemos esta primera parte la pregunta que quiero que nos hagamos es ¿a quién le estorbaba la política de Gaitán? ¿o qué intereses amenazaba Gaitán? ¿o quién era Jorge Eliezer Gaitán? ¿y por qué Gaitán era incómodo para ciertos personajes y entre estos personajes que veían a Gaitán como un peligro ¿quiénes pudieron haberlo matado? esa es la primera gran pregunta que quiero que pensemos hay cuatro hipótesis de quién pudo ser el autor intelectual del magnicidio contra Jorge Eliezer Gaitán se las voy a plantear todas cuatro y me gustaría conocer sus opiniones al respecto la primera la más evidente fueron los conservadores de corte laureanista para de una vez sacarlo del camino para 1950 y en efecto lo sacaron del camino Laureano Gómez se presenta como candidato único y compitiendo contra él solo gana porque el partido liberal tras el magnicidio contra Gaitán se abstiene de presentar candidato la segunda que es una hipótesis no tan evidente pero que también es viable que a Gaitán no lo mató la oligarquía conservadora sino que lo mató la oligarquía liberal de carácter santista porque así como habíamos dicho que los santistas eran enemigos de los lopistas o de los seguidores de Alfonso López Pumarejo también eran enemigos de los gaitanistas y de Gaitán así que esa hipótesis de que fue la oligarquía liberal tampoco es descabellada tercera hipótesis que esta es la que me parece a mí más creíble aunque parezca conspirativa a Gaitán lo mandó matar la CIA esa es la tercera hipótesis que se ha trabajado sobre este magnicidio hay un informe desclasificado en los 60's del embajador Willie que era el representante o el embajador de Estados Unidos en Colombia y este embajador escribió una frase en latín que decía cuidado con Gaitán porque se sospechaba que Gaitán tenía alianzas oscuras con la unión de repúblicas socialistas soviéticas y también por el mito que se había creado desde la caricatura política desde el partido conservador así como los liberales lo tildaban de fascista los conservadores solían tildarlo de comunista esa es una hipótesis que parece conspirativa pero que tiene una prueba que ese informe desclasificado cuidado con Gaitán decía el embajador de Estados Unidos en Colombia y sabemos que en la década de los 50's se crea más odio contra el comunismo con el macartismo en los Estados Unidos de América macartismo que posibilitó estigmatizar a Charles Chaplin como comunista cuando Charles Chaplin nada que ver con el comunismo la cuarta hipótesis es si me parece la más conspirativa y la menos probable la cuarta hipótesis dice que a Gaitán lo mató Fidel Castro pero cuando Fidel Castro vino a Colombia justo en la semana que matan a Gaitán y estando aquí el día que matan a Gaitán Fidel Castro era un pobre huevón o sea era un muchacho que venía a recibir una asesoría de Gaitán hay que recordar que Fidel Castro no era comunista Fidel Castro se vuelve comunista en 1961 cuando abiertamente declara su alianza con la Unión Soviética en el 59 cuando estalla la Revolución Cubana Fidel Castro se consideraba nacionalista el Che Guevara si se consideraba marxista pero en esos primeros dos años de la Revolución Cubana no fueron un peligro para Estados Unidos porque no era clara la alianza con la Unión Soviética es en el 1961 con la crisis de los misiles con la invasión a Bahía Cochinos cuando se establece esa antagonía ese antagonismo entre la Unión Soviética y Estados Unidos y Cuba o sea Cuba como aliado directo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas volviendo al tema de Gaitán aparte de que Fidel Castro era un huevón era un jovencito de 19 años Fidel Castro no tenía razones para matar a Gaitán y si las tuviera no tenía el poder militar ni de otra índole para matar a Gaitán entonces esa hipótesis de que este señor realmente tiene como intención de matar a Gaitán me parece poco probable de todas maneras es bueno que se vayan cocinando diferentes hipótesis bueno por aquí llega otro panelista Fernando bienvenido buenas noches muchas gracias Fernando estamos aquí discutiendo sobre la muerte de Gaitán o sea que hay cuatro hipótesis entonces no sé si las alcanzaste a escuchar o te las repito sí 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 alcancé a escuchar unas de hecho ah bueno ah Fernando entonces hagamos una cosa yo te voy a a repetir rápidamente las cuatro hipótesis y si Franci también quiere opinar entonces me avisa por este tema inicial de Gaitán la primera hipótesis es que lo mataron los conservadores de corte laureanista para sacarlo del camino la segunda es que lo mataron los mismos liberales pero que no eran gaitanistas como los seguidores de Eduardo Santos la otra es que un informe el embajador de Estados Unidos Willy veía como un peligro a Gaitán y había puesto en latín cuidado con Gaitán entonces ese indicio indujo a que se sacara la hipótesis de que fue la CIA la que mandó a matar a Gaitán y la última que mató Fidel Castro siendo un jovencito de 19 años y faltándole más como 11 años para hacer la revolución cubana Fernando no sé si Franci también quiere opinar sobre este primer punto Fernando ¿qué opinión tienes vos sobre estas cuatro hipótesis? pues cualquiera de las cuatro opciones puede ser pues usted sabe que lo más importante es la evidencia ¿no? que justifique esas hipótesis pues realmente pero pues obviamente sí es claro el tema de que la muerte sí fue premeditada ¿no? Wilmer entonces detrás de este tema pues habían muchas muchas situaciones políticas de fondo económicas también podríamos decirlo no sé qué piensas tú al respecto sí de hecho una de las preguntas que yo hacía ahora era ¿para quién era incómodo por conocer meitán Fernando cuando cuando está hablando yo cierra el micrófono para que no se escuche un eco ni ruidos así externos ¿listo? hágale gracias Fernando entonces la gran pregunta es ¿para quién era incómodo Jorge Eliezer Gaitán? y claramente pues era incómodo para el partido conservador porque era el candidato firme para 1950 era incómodo para la oligarquía liberal porque ya habíamos visto que de cara al 46 se habían separado entre Turbay y Gaitán y realmente esta separación es la que era la presidencia a Mariano Ospina Pérez y también era incómodo para la CIA porque ya se le estaba asociando desde mitos y caricaturas con el comunismo soviético pero en lo personal Gaitán no era incómodo para Fidel Castro y más porque Fidel Castro no lo odiaba Fidel Castro no tenía poder porque era un jovencito de 19 años y Fidel Castro había venido incluso a pedir una asesoría política a él no venía a otra cosa diferente entonces me parece que Fidel Castro no tenía ni la forma ni el interés ni el poder para matar a Gaitán entonces de las cuatro hipótesis la única que me parece muy conspirativa y muy absurda es decir que fue Fidel Castro si hubiera sido 20 años después o quizás 10 años después uno sí pensaría bueno de pronto Fidel Castro lo mató por otra razón pero en ese momento Fidel Castro ni siquiera era marxista ni siquiera era comunista era apenas un muchacho que apenas se estaba volviendo nacionalista porque recordemos que Fidel Castro es un abogado que termina volviéndose nacionalista y termina acogiéndole odio a los gringos y se junta con el Che Guevara y ahí es cuando hace la revolución cubana bien ya pasemos al segundo tema del día que es hablar de lo que pasa tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán o sea ¿qué pasa en Colombia? primero la violencia se quintuplica o sea realmente es increíble lo que pasa en Colombia porque si bien es cierto el gobierno de Mariano Espina Pérez tuvo gran simpatía con las multinacionales los liberales no estaban contentos con su gobierno no puedo decir que Mariano Espina Pérez montó una dictadura más allá de que la muerte de Gaitán fue en su gobierno y también algunos aseguran que fue un crimen de estado pero esto que llamamos el periodo de la violencia en Colombia con V mayúscula dejó 180 mil 253 muertos entre 1948 y 1958 que empieza el Frente Nacional o sea son prácticamente 11 años en donde asesinan a 180 mil 253 personas o sea son cifras aterradoras porque vemos que el antiguo Caldas el Tolima Antioquia los Santanderes y el Valle del Cauca estaban vueltos literalmente unos campos de batalla entonces quiero compartirles unas cifras por departamentos de cómo fue el incremento de la violencia en esos 11 años es decir de 1948 por ejemplo el 24,6% de los muertos de los asesinados fue en el antiguo Caldas en el Tolima el 16,2% en Antioquia el 14,5% en Norte de Santander el 16,6% y en el Santander 10,7% y en el Valle del Cauca 7,13% o sea miren algo muy curioso miren que el Meta es el que sigue después del Valle y que Bogotá y Cundinamarca no aparecen con las cifras más aterradoras entonces miren que la gente habla mucho del Bogotazo pero habla muy poco de lo que pasó en Medellín lo que pasó en Cali lo que pasó en el Tolima lo que pasó en los Santanderes lo que pasó en el Antiguo Caldas o sea la gente no habla mucho de eso y por eso me parece muy interesante citar estas cifras que la pueden encontrar ustedes en el estudio que hace el historiador Daniel Pecó un estudio publicado en el 2012 en donde él nos comparte estas cifras obviamente hay una gran discusión porque para algunos la época de la violencia con V mayúscula en Colombia empezó en el 48 y terminó en el 64 cuando nace las FARC pero para otros este tipo de violencia va desde el 48 al 58 eso ya es una discusión de historiadores que también vale la pena hacer pero de pronto en otro momento porque realmente hubo mucha violencia en esos 11 años pero también en el gobierno de Alberto Lleras Camargo que eso lo hablaremos en la próxima clase si hubo una violencia fuerte pero no tan fuerte como en esos 11 años que estuvieron en la parte final del gobierno de Mariano Ospina Pérez en el gobierno de Laureano Gómez Castro y su encargado Roberto Urdaneta el gobierno de Rojas Pinilla que la llaman dicta blanda ahorita diremos porque el gobierno de la junta de los cinco militares y el primer gobierno del frente nacional que es el de Alberto Lleras estas cifras nos demuestran que realmente en Colombia tenía que haber mucha carnicería muchos crímenes de estado para que estuviéramos en estas circunstancias tan aterradoras por eso quiero que hablemos de cómo se quintuplica la violencia en el régimen del señor Laureano Gómez Castro ya habíamos dicho que este señor era ultracatólico era fascista era nazi era ultragodo ultraconservador pero cuando los nazis pierden en la segunda guerra mundial el tipo se vuelve simpatizante de los gringos porque ya empieza a ver en los Estados Unidos de América como el antagonista de los soviéticos que son los comunistas que son los ateos también sabemos que el señor Laureano Gómez Castro era gran admirador de el dictador español del general Francisco Franco el que fue líder y dictador con el movimiento falangista también sabemos que Laureano fue el que propuso que la muerte de Gaitán fue a partir de un complot que hubo en La Habana otra cosa que caracterizaba Laureano es que era antirrusoniano sobre todo pues cuando hace una reforma constitucional el 6 de mayo de 1953 una reforma que tiene 36 artículos en donde él considera que el modelo educativo del Emilio de Rousseau es caduco y que la educación debe ser más autoritaria y no tan complaciente como la educación russoniana otra de las premisas que defendía el señor Laureano Gómez era que la educación debe ser pública pero católica es decir nada de educación laica que sea pública pero católica y otra de las premisas que hicieron famoso este gobierno de Laureano Gómez Castro es que que sí que haya derecho a la huelga pero sin socialismo es decir una huelga que sea en el marco de un modelo capitalista no en el marco de un modelo soviético chino o socialista en el gobierno de marco fidel suárez se había reglamentado el derecho a la huelga en el gobierno de lópez fumarejo se había vuelto a reglamentar el derecho a la huelga y ya en el gobierno de Laureano Gómez Castro se había reglamentado el tema de la huelga pero sin socialismo entonces miren que disimuladamente el señor tenía una dictadura conservadora y el señor ganó las elecciones compitiendo contra el mismo porque el partido liberal no quiso presentar candidato tras el magnicidio perpetrado contra Jorge Lesser Gaitán otra cosa que este señor Laureano Gómez trae a Colombia unas prácticas inquisitoriales muy de la edad media por ejemplo hacer una estricta vigilancia de los colegios tanto públicos como privados pero sobre todo de los privados de que no se fueran a salir de la moral o de la creencia católica una cosa que él planteó que sí que era importante la igualdad civil de hombres y mujeres pero desde el punto de vista religioso y bíblico el hombre tenía que seguir siendo superior a la mujer otra cosa que planteó este señor Laureano Gómez un senado desde los gremios es decir que los gremios son los que dominan el senado y otra cosa que el congreso se pudiera elegir con votos bueno esta medida es de las que me parece menos nocivas de este gobierno de Laureano Gómez Castro y otra cosa que me parece bastante peligrosa para una democracia y eso que esto era una democracia mucho más en pañales y un estado social de derecho más fallido que el de ahora era la abolición de la responsabilidad presidencial por actos de gobierno o sea que si se cometía una masacre como la de las bananeras el gobierno no tenía por qué responder miren ustedes como él fue creando el escenario perfecto para una especie de dictadura y otra cosa es que paradójicamente a pesar de que en el gobierno de Laureano Gómez la violencia se quintuplicó por obvias razones por el magnicidio que venía del gobierno de Mariano Espina Pérez de Jorge Léser Gaitán a pesar de que la violencia se quintuplicó la economía colombiana creció porque el café se empezó a pagar mejor por una sencilla razón porque ya se había acabado la segunda guerra mundial y sus consecuencias entonces la economía mundial estaba bien y el café depende del precio del dólar y el dólar estaba súper bien porque en ese momento el dólar estaba respaldado en oro ya sabemos que a partir de los 70 se transgrede el tratado de Britain Woods y el dólar se respalda en petróleo y ahí nace el famosísimo petrodólar que ratificó ese acuerdo entre árabes y Estados Unidos porque Francia y Gran Bretaña se le estaban quedando con el oro a Estados Unidos por eso Estados Unidos de manera muy inteligente cambia el oro por el oro negro por el petróleo pero en esta época no existía todavía el petrodólar y por eso mismo el café era nuestro producto por excelencia ya no era la minería y todavía no era el petróleo el petróleo no era el producto principal ni tampoco ya era tan importante la minería como en el siglo XIX ya era el café entonces ¿qué pasa? que el producto interno bruto colombiano crece porque pasa del 3% al 6,2% en 1951 y el señor Laureano Gómez deja un superávit fiscal de 44 millones de pesos que representa un 7% sumado a eso que se pudieron hacer unas inversiones públicas del 20% que ya venían desde el 49% y acá pues realmente el señor Laureano Gómez pues en 1952 pasa del 20% al 27.9% en las inversiones públicas pues gracias también a que el café realmente mejoró bastante porque o sea realmente hubo mucha exportación de café en Colombia o sea ¿por qué? porque se pasó de generar 242 millones de dólares americanos a generar la suma de 492 millones de dólares americanos o sea y esto pues claramente representó ese superávit fiscal del 7% y también un 56% de crecimiento en la industria entonces por eso era que de ahí viene la frase de la Andy de que la economía va bien el país va mal o sea la economía va bien porque se duplicaron las exportaciones de café pero el país va mal porque se quintuplicó la violencia y ya dijimos que sobre todo fue en el viejo Caldas en el Tolima en Antioquia en los Santanderes y en el Valle del Cauca en donde más incrementó la violencia en donde se muestran unas cifras más preocupantes ¿qué pasa acá? que pues Rosa Espinilla era un conservador pero de corte ospinista seguidor de Mariano Espina Pérez más que de Laureano Gómez y Rojas Pinilla es enviado por Laureano Gómez a la guerra de Corea sabemos que el batallón Colombia fue un conjunto de mercenarios de nuestro país que peleó allá a favor de Estados Unidos y de Corea del Sur y en 1953 cuando ya finaliza la guerra de Corea regresa el general Gustavo Rojas Pinilla a Colombia ¿y qué se encuentra Rojas Pinilla? un país totalmente destrozado una rentabilidad de capital es solamente para élites gremiales un modelo liberal que no es intervencionista pero que tiene el país con bajos salarios un crecimiento económico que no se representa en un desarrollo económico y sumado a eso un presidente enfermo porque el señor Laureano Gómez empieza a sufrir del corazón y deja como encargado de la presidencia de la república a su amigo que también podría ser su títere Roberto Urdaneta entonces ¿qué pasa? que había una serie de descontentos porque con el decreto 3419 del 14 de noviembre de 1950 ya se había suprimido las zonas de reserva que daba ventajas a las multinacionales porque si bien es cierto se había potenciado entidades como la ANDI como FENALCO y como las agremiaciones de cafeteros había un enfrentamiento entre ellos con el comité de desarrollo económico precisamente por la aplicación de ese plan del desarrollo económico ocurría que fue un fracaso en Colombia entonces la gente estaba indignada porque el crecimiento económico no se tradujo en mejores salarios y para colmo de males la violencia se había quintuplicado entonces ¿qué pasa acá? que se expide el código Urdaneta que este código es el que definitivamente le entrega al país a las multinacionales petroleras de los Estados Unidos de América y acá se empieza a generar una serie de exportaciones sin permiso realmente no existe una reintegración de las divisas para Colombia no hay tributaciones los oleoductos quedan exentos de derechos de aduana y durante 63 años se da Gabela con ese código Urdaneta para que haya una explotación y aumento de hectáreas para las concesiones de las multinacionales estadounidenses y petroleras sumado a eso existe una violencia oficial por parte de los pájaros o sea los pájaros realmente representan esa violencia oficial los pájaros serían como los paramilitares de la época que tendrían más que todo injerencia en el valle del cauca en antioquia también había unos personajes parecidos a los pájaros que eran los aplanchadores en sucre estaban los penca ancha que también eran como paramilitares y para rematar estaban los chulavitas que eran policías conservadores legales y los chulavitas mataban la chusma y se declaraban también como anti chusmeros entonces había una violencia totalmente estatal y esta violencia indujo a que unos campesinos liderados por Guadalupe Salcedo crearan las famosísimas guerrillas liberales que sabemos que estas guerrillas liberales tenían a personajes como Tirofijo recordemos que Tirofijo luego termina metiéndose a guerrillas comunistas y funda las Farc pero estos liberales operaban en los llanos orientales y realmente si ustedes ven la película cóndores no entierran todos los días de Gardiazabal pues basada en la obra literaria de Gardiazabal están a dar cuenta que la violencia oficial era extrema y que este señor el cóndor era el pájaro más asesino el que más mataba liberales por eso a partir de esa serie de películas nos damos cuenta de que Laureano Gómez realmente tenía una dictadura y que se montó por voto pero compitiendo contra el mismo entonces Rojas Pinilla se da cuenta que el pueblo está jodido que hay bajos salarios que a pesar de que la economía creció la gente está aguantando hambre que la violencia se quintuplicó que los que vinieron de Corea no fueron tratados como merecían entonces Rojas Pinilla toma la decisión de darle un golpe de estado a Laureano Gómez Castro pero en ese momento cuando Rojas Pinilla da el golpe de estado el que está encargado de la presidencia es Roberto Urdaneta y ese es el famoso día en el que Colombia tiene tres presidentes entonces dice Laureano Gómez en el día Roberto Urdaneta en la tarde y Rojas Pinilla en la noche cuando Rojas Pinilla llegara el golpe le dice a Roberto Urdaneta no queremos más a Laureano si quiere asuma la presidencia usted y este señor Roberto Urdaneta que era como Iván Duque o sea que Laureano Gómez se parecía a Uribe y Roberto Urdaneta se parecía a Duque era el títere era el encargado entonces él dice no si ustedes tumban a Laureano yo no soy capaz de asumir la presidencia porque yo no voy a traicionar a Laureano entonces asúmalo usted y así es como el señor Gustavo Rojas Pinilla asume la presidencia de la República de Colombia y qué pasa con este señor Rojas Pinilla que no era ningún bobo o sea no era un simple militar o sea el tipo había sido ministro de correos y telégrafos en el gobierno de Mariano Espina Pérez y ese era su mayor patrón político él había sido subdirector de la escuela de guerra había sido director de la aeronáutica civil que recientemente se había creado en el mismo gobierno del señor Mariano Espina Pérez era jefe encargado del estado mayor general también fue comandante general de las fuerzas militares pues que hoy día se le llamaría ministro de defensa también había sido subjefe del estado mayor de la junta interamericana de defensa cuya sede estaba en Washington en Estados Unidos y realmente pues Rojas Pinilla tenía mucho poder también con la embajada porque Rojas Pinilla era consejero militar de la embajada colombiana en los Estados Unidos de América y también había sido como ya lo dije ahora miembro del comando general de las tropas de las Naciones Unidas en Corea del Sur en su enfrentamiento contra Corea del Norte y contra el comunismo y por eso pues el señor lo primero que hace el 15 de junio de 1953 es un acto legislativo con lo que él pretende darle entre comillas legitimidad a su gobierno este acto legislativo número uno se llamó de ANAC y acá pues hay una serie de impuestos nuevos y también se plantea por primera vez en Colombia esa discusión entre los delitos comunes y los delitos políticos y a partir de esa primera conceptualización de los delitos políticos él empieza el primer proceso de paz en la historia de Colombia o sea con estas guerrillas liberales del llano lideradas por Guadalupe Salcedo con las que Laureano Gómez estaba enfrentado y que habían hecho que en Colombia tuviéramos casi 200 mil muertos en 11 años él empieza ese proceso de paz con las guerrillas de Guadalupe Salcedo con las guerrillas liberales y lo curioso de esto es que se da un proceso de desarme y de desmovilización con promesas verbales porque en esa época recordemos que en Colombia era muy importante la palabra o sea no había que firmar algo porque la palabra era sagrada y hasta muchos de nuestros abuelos o tatarabuelos o bisabuelos hacían respetar la palabra y se hacían matar por respetar la palabra ya eso no existe ya todo tiene que ser firmado por notaría o quien sabe por dónde para poder que se cumpla la palabra ¿qué pasó? que estos guerrilleros liberales le creyeron a Rojas Pinilla entonces en Tauramena se desmovilizaron 600 en Las Delicias 169 en Cupiagua 180 en Monterrey 1100 en Tame Arauca 250 en Orocue 81 y en Unchía pasó algo muy interesante que se desmovilizaron por distinción de género o sea que también había guerrilleras en estas tropas de Guadalupe Salcedo en Unchía se desmovilizan 1300 hombres y 479 mujeres o sea miren la gran cantidad de mujeres que había en la guerrilla liberal de Guadalupe Salcedo es impresionante y también hay que recordar que en Cumaral se desmovilizan otros 120 guerrilleros entonces ¿qué pasa? que el tipo con esta negociación pacifica un poco el país o sea miren ustedes Rojas Pinilla se monta por la fuerza y en esa primera etapa pacifica el país Laureano se monta con voto popular compitiendo contra el mismo porque el partido liberal no presenta candidato y este Laureano Gómez hace que la violencia se quintuplique patrocina grupos ilegales como los aplanchadores como los penca ancha como los pájaros está aliado con la policía conservadora asesina a los chulavitas y Rojas Pinilla no solamente hace este proceso de paz sino que construye 25 mil casas sin cuota inicial construye hospitales en 50 municipios también manda construir redes de acueducto y alcantarillado en 70 municipios el tipo logra un proceso de modernización de los puertos y de pavimentación de carreteras en Colombia que eran muy importantes para el desarrollo comercial logra la terminación de 60 puentes construye 30 aeropuertos entre ellos el aeropuerto del dorado también construye el centro administrativo oficial sin embargo el primer gran error de Rojas Pinilla con lo que vuelve a ser dictador otra vez es con el tema de lo que se conoce como el decreto 21 1835 de 1954 con el cual censura a la prensa particularmente al tiempo en 1955 y al espectador en 1956 entonces en Rojas Pinilla censura la prensa se empieza a comportar como un dictador y para colmo de males cuando hay protestas estudiantiles la reprime y en esas protestas estudiantiles participa un personaje muy famoso luego en la historia de Colombia Luis Carlos Galán siendo un jovencito participa en las protestas contra Rojas Pinilla y es capturado en un calabozo es una anécdota muy particular y otra que en esa época no se podía enseñar a Santander como prócer porque se le tildaba como un traidor que en la conspiración septembrina había tratado de asesinar a Simón Bolívar algo que nunca se pudo comprobar pero que en esa historia dominante conservadora católica y en la época de Rojas Pinilla también se enseña una historia a favor de Simón Bolívar y en contra de Santander esto lo cuenta el historiador y abogado Germán Reño Cano y por eso es que él se vuelve biógrafo de Santander porque él lo quiere investigar cuando está niño no lo dejan y por eso él termina viendo que detrás de la figura de Bolívar hay una serie de mitos que ya hemos tumbado en la primera parte del curso que Bolívar tenía también prácticas de genocida y de dictador que no era tan bueno como lo quiere pintar la historia de héroes colombiana entonces ¿qué pasa? que Rojas Pinilla a pesar de que comete esos errores él tiene la facultad de proponer el acto legislativo número 3 que es del 1954 del 27 de agosto del 54 que este es el que reglamenta lo que se conoce como ANAC y allí viene el paquete de derecho al voto femenino pero fue su hija María Eugenia la que lo presionó para que Rojas Pinilla aprobara el voto femenino entonces en este proceso de aprobación del voto femenino participó su hija María Eugenia una lucha que ya habían hecho antes en la década de los 20 Betzabet Espinal y María Cano e incluso pues también Carlos R. Estrepo que después de haber sido presidente republicano conservador terminó siendo progresista y apoyando movimientos socialistas y movimientos feministas pero sabemos que este voto a la mujer pues solamente se reglamentaría en el plebiscito de 1957 pero ya estaba propuesto en ese acto legislativo número 3 del 27 de agosto del 54 en el gobierno de Rojas Pinilla y en octubre de 1953 también se había creado un cuerpo de policía femenina para proteger la niñez otra de las políticas interesantes de Rojas Pinilla y en abril de 1955 se había creado el Instituto Nacional de Abastecimiento para la venta de productos subvencionados y recordemos que el programa bandera de Rojas Pinilla fue el CENDAS que significa Servicio Cívico Social Femenino que es la seguridad social para campesinos también seguridad social para campesinos y también como parte del CENDAS está el servicio cívico social femenino por influencia de su hija María Eugenia pero acá llega el lunar más terrible de la dictadura de Rojas Pinilla que su hija María Eugenia está en una plaza de toros y 13 tipos se burlan de ella Rojas Pinilla averigua quiénes son los 13 tipos y los manda a matar este es el peor error del gobierno de Rojas Pinilla bueno pero mientras que el gobierno de Miguel Abadía Méndez mandó a matar 2000 obreros en las bananeras y dijo que eran 13 este realmente si mata 13 porque se burlan le hacen bullying a su hija María Eugenia y este es el mayor lunar de Rojas Pinilla y acá él empieza a ganarse grandes enemigos desconservadoras en las élites liberales en la iglesia católica y otra cosa es que empieza a crear unas medidas económicas que son bastante impopulares por ejemplo el tema de un peso para ingresos superiores a mil el tema de los patrimonios superiores a 5000 el tema de las deducciones por pago de salarios altos el tema que se llamó compensar y también el decreto 058 de enero de 1955 que es el pago de impuestos a gobernaciones lo cual hizo que hubiese un enfrentamiento con Fenalco y con la Andy después de esto Rojas Pinilla se vuelve impopular a pesar de que hace muy buenas obras en infraestructura como buen ingeniero que era a pesar del voto femenino a pesar de que trae la televisión a pesar de que fue un supuesto héroe de la guerra en Corea y nos quitó de encima Laureano Gómez Castro a pesar de que el tipo hizo el proceso de paz con las guerrillas liberales todo se le viene al piso porque terminan asesinando en extrañas circunstancias al líder guerrillero Guadalupe Salcedo y esto hace que el proceso de paz con las guerrillas se dañe a Rojas Pinilla se le daña el proceso de paz con las guerrillas se daña su imagen ante la oligarquía de los partidos tradicionales ante la iglesia católica los estudiantes tampoco lo quieren y por eso protestan contra él para tumbarlo entonces Rojas Pinilla se convierte en una dicta blanda ahora sí porque inicialmente era un gobierno blando para haber sido una dictadura pero termina siendo un gobierno pesado un gobierno desgastado cuatro años que tuvieron cosas buenas pero también cosas malas y acá es cuando llegan cinco generales y obligan a Rojas Pinilla a renunciar entre esos generales está Gabriel París Gordillo está Deogracias Fonseca está Luis Ernesto Ordóñez está Rafael Navas Pardo y está Rubén Piedraita Arango estos cinco señores gobiernan a Colombia durante un año fue un año de transición fue un año en el que la violencia se mantuvo pero estos tipos no fueron muy diferentes a Laureano Gómez ni a Rojas Pinilla aunque no fueron tan dictadores como Laureano Gómez ni tampoco tuvieron tantos escándalos como Rojas Pinilla porque apenas gobernaron un año y ya acá es cuando nace el Frente Nacional se reparten la torta cuatro años para los liberales cuatro años para los conservadores y siguen habiendo abusos de terratenientes a campesinos las guerrillas liberales se convierten en bandoleros y otros se convierten en comunistas y los que se convierten en comunistas son los liderados por un señor llamado Pedro Antonio Marín alias Tiro Fijo más conocido como Manuel Manulanda Vélez y ya en la siguiente clase les contaré cómo es que este señor funda las FARC en el gobierno de Guillermo León Valencia y del ataque de la Marquetalia de este gobierno entonces ahí pues en este ratito en esta hora hemos hablado de 12 años de la historia de Colombia de una manera muy sintética y tratando de tener didáctica llegó el momento de las preguntas de los comentarios no sé si Fran si tiene alguna pregunta algún comentario sobre lo que hemos hablado o no sé si alguien de los que nos está viendo también tiene alguna pregunta Fran si te escuchamos Fran si veo que habilitaste el micrófono pero no te escucho habla con tranquilidad que ahí se escucha si Fran si te escuchamos si no sé qué falla técnica hubo pero bueno si alguna cosa me puedes escribir la pregunta en el grupo de WhatsApp y yo te la respondo porque veo que no está funcionando el micrófono o sea se te está prendiendo y apagando el micrófono entonces no está funcionando entonces si alguna cosa el comentario o la pregunta que vayas a hacer me la haces en el chat del grupo de WhatsApp de Historia de Colombia en caso de que no nos dé y acá pues no veo preguntas del público hoy hablamos de nueve temas muy particulares en la historia de Colombia o sea hablamos de nueve temas que son muy importantes para comprender doce años de la historia de Colombia hablamos del gobierno de Mariano Espina Pérez del magnicidio contra Jorge Leiser Gaitán del periodo de violencia con V mayúscula que para algunos va del cuarenta y ocho al cincuenta y ocho y para otros va del cuarenta y ocho al sesenta y cuatro hablamos de las cifras de muertes por departamentos hablamos del régimen de Laureano Gómez que también terminó siendo una dictadura por la forma como gobernó hablamos del golpe de estado que da Rojas Pinilla y de cómo empieza gobernando bien y luego termina cometiendo muchos errores también hablamos de ese proceso de paz que tuvo Rojas Pinilla con las guerrillas liberales del Llano lideradas por Guadalupe Salcedo y cómo matan a Guadalupe Salcedo en extrañas circunstancias la verdad oficial dice que lo mataron en una riña callejera de Cantina la verdad extraoficial dice que lo mató el estado y el gobierno de Rojas Pinilla entonces ahí quedan las dos hipótesis hablamos de las cuatro hipótesis de la muerte de Gaitán hablamos también de los chulavitas de los pájaros de los bandoleros que son aquellos que a pesar de que se desmoviliza una guerrilla siguen delinquiendo hablamos también un poco del voto femenino de cómo se logra el voto femenino en Colombia después de que en el gobierno de Enrique Olaya Herrera se había logrado el derecho a que las mujeres fueran bachilleres en el gobierno de Eduardo Santos ya como hacía siete años que podían ser bachilleres ya podían ser profesionales en algunas carreras en donde se consideraba que eran carreras para mujeres y que eran carreras que el machismo permitía que las mujeres estudiaran también del tema del madresolterismo que se logra en el segundo gobierno de López Pumarejo el derecho al madresolterismo y el derecho al voto que se logra por la presión de movimientos sociales femeninos pero particularmente por la presión de la hija del dictador de María Eugenia Rojas la hija de Gustavo Rojas Pinilla bueno voy a mirar la pregunta que me haya hecho Franci o el comentario porque no nos dio por acá para escuchar la pregunta de Franci les deseo una feliz noche gracias por haber estado esta hora conmigo hablando de estos 12 años de la historia de Colombia el próximo martes vamos a hablar del primer gobierno del Frente Nacional de Alberto Lleras del segundo gobierno de Guillermo López Valencia que ya es un conservador en el que nace las FARC vamos a explicar por qué nace las FARC por qué nace el ELN por qué nace el EPL y vamos a terminar con la cuestión de por qué nace el M-19 tras el robo electoral que le hacen al mismo Rojas Pinilla entonces vamos a hablar de todo ese proceso vamos a hablar de más años de lo que pasa en Colombia entre 1948 ah no eso fue hoy de lo que pasa en Colombia entre 1958 hasta 1970 que es cuando se da todo el escenario para que nazca el M-19 o sea el M-19 no nace en el 70 pero el mito fundacional sí que es el 19 de abril del 70 que es el día que le roban las elecciones a Rojas Pinilla porque particularmente Rojas Pinilla queda exiliado sin derechos políticos y ya incluso hasta paga cárcel que cuando cuando Rojas Pinilla realmente recupera sus derechos políticos y Uribe es el que paga cárcel después de Rojas Pinilla o sea desde ese tiempo no había un expresidente que pagaba cárcel Rojas Pinilla funda la ANAPO y la ANAPO tiene una vertiente que tira a la derecha otra que tira a la izquierda Rojas Pinilla es comparado con Perón es tildado de populista y la oligarquía del Frente Nacional derrota a Rojas Pinilla con Trampa y ahí nace el M19 entonces vamos a hablar de todo eso en la próxima clase muchas gracias por su atención por hacer parte del proyecto de Universidad Nómada mañana tenemos una velada muy especial con música en vinilo el jueves tenemos una invitada de la India una cantante a las 9 y media de la mañana 8 de la noche hora de la India vamos a invitar a Asha que es una cantante de 19 años muy talentosa va a ser nuestra segunda invitada de la India después de Patriusia vamos a tener también en la noche el curso de música y poesía protesta el viernes el de pensamiento crítico y nuevas tecnologías el sábado vamos a inaugurar un curso de humor y de stand-up comedy con invitados muy especiales el domingo vamos a reinaugurar el curso de historias y tertulias del fútbol y el lunes vamos a seguir con el curso de enfoque de género feminidades y masculinidades no hegemónicas muchas gracias por hacer parte del proyecto Universidad Nómada voy a poner el video público apenas lo termine para que lo puedan compartir con sus contactos con quienes no me tienen agregado un abrazo muy grande una feliz noche y hasta pronto un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande